Sin un solo euro, te puedes recorrer las partes más importantes de Viena, hacer un tour que te vayas feliz a tu casa sin perderte lo más importante. Acompáñanos y quédate hasta el final. Para comenzar con esta ruta turística, te voy a contarte que María Gio Postrace es la calle comercial más larga de Austria y se encuentra aquí en Viena. Y aquí tú puedes irte un día al shopping, comprar todo lo que quieras porque vas a encontrar las tiendas más famosas de Europa. Algo importante de esta ruta es, vamos a arrancar desde María Gio Postrace en el Distrito 7, luego vamos a pasar al Distrito 1 donde está Stefan Platz, la maravillosa catedral que es ícono de Viena y posteriormente tomaremos un transporte para ir, ya sea a Gualtanubio directamente según nos alcance el tiempo o primero iremos al Palacio Belpedere y luego al Danubio. Amigos, interesante esta calle. Aquí vas a encontrar arquitectura así súper europea y también vas a encontrar arquitectura muy moderna porque es una combinación de esto. De hecho, más abajo están construidos un centro comercial que se ve que va a quedar brutal. A mí me encanta caminar por esta calle porque huele a café delicioso en algunos lugares donde venden café y además me recuerda mucho esa época de cuando recién llegué a Austria, entonces como que me encanta, me parece hermosa. Y ahora cuando es otoño, ustedes no se imaginan los árboles amarillos, son espectaculares. Amigos, yo sé que de pronto no se ve mucha gente a nuestro alrededor. Usualmente esta calle está repleta de gente, o sea, de turistas y gente que vive aquí porque como les decimos, es la calle comercial más grande de toda Austria y hoy no está así porque es domingo. Entonces la gente está roncando y ya está, está descansando. No sé si así ronquen, como de ronca así. Si ustedes quieren comer bonito y barato, pueden venir a este tipo de lugares que es como comida callejera, en este caso turca, kebabs, turums, es comida muy económica pero que te va a bajar el estómago bien. Oye, bañate, mira, esto es para el verano pero hoy no está haciendo tanto calor entonces no está como tan agradable la cosa. Amigos, esta tienda es súper económica. Si ustedes necesitan zapatos, ropa, aquí van a encontrar precios muy buenos e incluso ropa de marca a precios muy buenos. Miren amigos, este edificio es súper importante si pasan por esta calle porque ese edificio tiene un zoológico más que todo animales acuáticos y tú vas recorriendo el edificio por niveles y vas viendo tipos de animales. Además, en el último piso de este edificio encuentras un restaurante que no necesariamente tiene que ser para ir a comer algo sino que también puedes ir a tomar algo con tus amigos y tener una vista 360 de toda la ciudad. Para ingresar a ese restaurante no es necesario que tengas que pagar la entrada del zoológico. Simplemente vas directo al restaurante por un ascensor sin tener que pagar la entrada. Si ustedes son amantes del cine, no se preocupen si no saben alemán porque aquí también hay cine en inglés. Y ustedes se preguntarán ¿por qué esta calle se llama María Hilfeststrasse? y la respuesta es porque ese nombre se debe a esta iglesia que es la iglesia María Hilfeststrasse, que en español se traduce como María Auxiliadora. Amigos, hemos llegado al lugar favorito de Sandra aquí en Viena. ¿Qué era lo que tanto pedías tú en estos días? Un testito de Ijivan. Todos los días me dice quiero té, quiero té. Y para hacerla feliz hoy vamos a ir a comprar un testito de Ijivan. De este lugar mi té favorito es de mango con strawberry con fresas aunque en realidad todos me parece que saben muy rico. Aquí lo chévere de esta tienda que nos encanta ese concepto es que tienen estas máquinas y cada vez que haces una compra te regalan una monedita para que la puedas meter en la máquina y probar suerte. ¿Vas a probarlo o qué? Sí, bueno, vamos a intentar a ver qué tal. Por ese rosado creo que está más fácil. ¡Ay, casi! Amigos, como pueden ver ya estamos terminando aquí de recorrer la calle de María Jópez Trás y justo al frente vamos a ver el Museo de Historia y a su lado se encuentra la Plaza de María Teres. Amigos, vean pues lo interesante en este momento en referencia a la Plaza María Teresa que está ya en todo el frente yo estoy como en el centro. Al lado derecho tenemos el Museo de Historia y Arte y al lado izquierdo tenemos el Museo de Ciencias Naturales como pueden ver son dos edificios monumentales pero además gemelos, son igualitos. La Plaza de María Teresa es una de las esculturas más emblemáticas de todo Viena y es que se encuentra ubicada en todo el corazón de Viena además de eso está rodeada de estructuras culturales que ayudan a adornar y le dan belleza a este lugar. Tiene un pasaje peatonal por lo cual tú puedes ir y estar admirando la belleza de este lugar. Esta plaza tan emblemática fue creada en 1888 y se realizó para demostrar la fuerza que tenía el Imperio Hasburgo en esa época. Esta plaza es bastante hermosa y permite que se realicen fiestas y festivales culturales como entre ellos están los mercados navideños que por si tú no lo sabías nosotros ya realizamos un video sobre eso y lo puedes ir a ver aquí te vamos a dejar el link después de que termines de ver este video por si. Amigos y después de pasar de la plaza de María Teresa cruzamos esta calle que es como esta calle es muy curiosa porque rodea todo el centro histórico o sea esto es como un aro y además cruzamos a la plaza de los héroes este lugar está plagado de historia iniciando porque ese edificio que está ahí tan hermoso y tan gigante e imponente es el antiguo palacio del Imperio de Hasburgo y aparte de eso tenemos aquí en todo el centro las estatuas que están en conmemoración a todos sus soldados que murieron en la Primera Guerra Mundial además de eso este lugar es el escenario de diferentes eventos y festividades como el Día Nacional de Austria y hoy algo importante que también se hace aquí son protestas como lo que está ocurriendo en este momento por parte de Ucrania definitivamente esta plaza es súper importante y han ocurrido una cantidad de hechos históricos incluyendo el señor Adolfo Hitler una vez en 1938 se hizo en ese balcón que ustedes están viendo allí y anunció la anexión de Austria al tercer rey además de eso se supone que aquí vive el presidente de Austria ustedes dónde se imaginan que él vive en uno de estos edificios allá o al frente o en todo el medio en medio de ese castillo no sé eso me parece guau si te está gustando este video recuerda dejarlo en los comentarios para que sigamos haciendo más contenido como este y además deja un buen like que es completamente gratis amigos vamos a apurar un poquito el paso porque la verdad el tiempo se nos está yendo demasiado rápido y no sé si vamos a alcanzar a mala luz se está perdiendo bastante así que no sé ¿será que alcanzamos? acompáñenos después de salir de la plaza de los héroes o sea por allá se vienen por acá derecho y esta calle que está por aquí está repleta de kendas de marca pero de alto valor como Dior así que bueno por aquí si tienen dinerito por aquí si no va a ser tan gratis por aquí si les va a costar un poquito pero si vienen con presupuesto van a salir felices porque aquí marcas muy buenas por ejemplo ahí está Gucci ¿qué tal amigos? ese H&M que está ahí parece que estuviera hecho de oro uno podría pensar que es el H&M más lujoso al que podrías entrar te dejo un video que grabamos aquí mostrando cómo es este H&M lujoso para que te des cuenta de cómo es pero termina de ver este video primero antes de ver eso este lugar fue un camposanto para Austria súper importante que estuvo vallado y cerrado por cuatro puertas y dejó de utilizarse hasta el siglo XVIII después esto se convirtió en una plaza súper importante porque era la entrada triunfal para la ciudad en el gobierno de Francisco así que sí sí señores debajo de nosotros hay un cementerio wow amigos ahí está la majestuosa catedral de San Esteban donde además para que sepan se casó Mozart esta es también obviamente la plaza de San Esteban que les estaba contando Sandra bueno nos gustaría que nos cuentes qué te ha parecido este video déjalo en los comentarios para saber si quieren más tipos de videos así en Austria por ejemplo en Europa y además dejen un buen like siempre dejen el like y suscríbanse por supuesto ahora vamos a ir al Danubio porque el día se está acabando así que vamos a apresurar un poquito el paso como ya dijimos antes y bueno bajando aquí de la plaza de San Esteban bajamos allí al canal del Danubio y ahí tomamos el 1 o el U2 para ir a conectar con el Danubio bueno amigos caminamos recto por la plaza de San Esteban justamente por esta calle y llegamos a este lugar y ahorita vamos directo hacia allá para encontrarnos con la estación del metro y dirigirnos hacia el Danubio amigos vean aquí pueden comprar los tiquetes del metro si quieren saber cómo comprar los tiquetes del metro les dejo este video por aquí en la esquina superior derecha de su pantalla pero por favor véanlo después de ver este video para que no se pierdan nada nosotros en este caso vamos a tomar la línea U1 que conecta con el Danubio y para ir al Danubio vamos a tomar en dirección Leopoldau que conecta con esa que está ahí estamos acostumbrados a escuchar de Viena música ciencia historia muchos personajes históricos e incluso uno de ellos se inspiró precisamente en el río Danubio para crear ese gran clásico del vals el Danubio azul pero lo interesante ahora es que te quiero mostrar una faceta que tal vez no es tan conocida Viena y es ese pequeño Miami que hay dentro de Viena que te transporta un poco al Caribe porque hay mucha música latina alrededor porque hay lugares incluso donde puedes bailar o comer gastronomía latinoamericana resultamos aquí comiendo y arepa con guacamole carne o sea no yo ya quiero probar esto a ver pruébalo tú a ver qué tal te sabe a ver pero antes me gustaría decir que vean lo diferente el plan pasamos de estar que en lo típico o sea lo típico que igual es muy brutal a estar en un lugar que está más playero y además comiendo algo muy latino pruébalo amor y nos cuentes a ver qué tal está vamos a ver qué tal vamos a ver qué tal qué tal está muy bueno amigos hasta aquí hemos llegado al final de este vídeo con esta temperatura un poco ya de caliente pero felices de haber estado con ustedes así que esperamos que les haya gustado muchísimo esperamos que hagan este tour que se lleven unas fotos grandiosas de todos los lugares que visitamos el día de hoy denle like a este vídeo que es completamente gratis suscríbanse al canal activando la campanita para que no pierdan nuevo contenido y síganos en nuestras redes sociales arroba boomitravel arroba sandrosfina.8 y ahora que ya lo saben espero que les sirva chao nada más ¡síganos! ¡síganos! ¡hénte! Gracias.